Hola a todos los terceros básicos del Colegio Alborada, hoy volvemos con nuestra cápsula número 5 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con el nombre El ser humano se adapta y transforma su entorno. Vamos a descubrir cómo todos los seres humanos nos hemos ido adaptando a distintas situaciones, tal como ha ocurrido en este momento con el coronavirus, que hemos cambiado muchas cosas de nuestro día de vivir para poder estar en mejores condiciones de salud y no lograr así enfermarnos. Ratoncino nos va a explicar cómo el ser humano se ha ido adaptando, así que coloquen atención. El ser humano, para establecerse y vivir en las distintas regiones del mundo, con su variedad de climas y paisajes, transforma el medio ambiente en que se encuentra, creando las condiciones adecuadas para poder habitar y desarrollarse en estos lugares. Entonces, cada vez que el ser humano decide quedarse en un lugar, crea un mundo nuevo, construyendo y produciendo lo que se necesita para vivir, para alimentarse y para recrearse. Todos estos elementos se disponen sobre el territorio, como un asentamiento humano, los lugares de habitación, las vías para desplazarse, los lugares de trabajo, las áreas de producción. O sea, en este momento el ser humano crea una ciudad donde él pueda vivir. Vamos a organizar un poco la información y vamos a partir con lo que es adaptarse. Adaptarse, como lo indica acá el texto, es acomodarse o ajustarse a un lugar o situación diferente. Ya también puede ser modificar alguna de sus características o tener una característica que te permite desarrollarse en un lugar o situación distinta a lo que tú ya tenías, a algo que fue como original. En palabras simples, adaptarse es acomodar, ajustar, apropiar, acoplar, aplicar, habilitar, capacitar, preparar, ambientar, aclimatar, adecuar, acondicionar un lugar para que en este caso tú puedas vivir bien. Porque estamos hablando de cómo el hombre se fue adaptando a los diferentes paisajes que hay en el mundo. Dependiendo del lugar o paisaje donde tú vivas, va a depender tu tipo de ropa, tu tipo de alimentación, tu tipo de transporte, tu forma de vida, los lugares que vas a tener en tu entorno. Todo eso va a ser un algo donde tú, como ser humano, te tienes que adaptar para poder vivir. ¿Por qué el hombre se tuvo que adaptar a su entorno natural? Bueno, como lo expliqué anteriormente, es porque él tenía que encontrar condiciones que lo permitieran a él ser feliz. Entre esas, alimentarse, vestirse, tener vivienda, entretenciones. ¿Qué hizo entonces? Modificó su entorno. Por eso el ser humano creó herramientas, creó fábricas, por eso creó distintos tipos de tecnología. ¿Para qué? Para poder vivir mejor en un ambiente que le estaba dando la naturaleza. Así fue como en cada zona climática del mundo, las personas viven de diferente manera y se han ido adaptando a estas condiciones que les tocó a cada uno vivir. ¡Gracias! 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 Ahora te invito a leer la siguiente información. Luego revisa las páginas 56 y 57 de tu texto y estás listo para desarrollar tu guía. Que estén muy bien, se cuiden, se portan bien. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima cártula. ¡Adiós!